Luego de la pandemia y con el comienzo de la actividad del fútbol a nivel internacional, se han abierto mercados para los jugadores regionales. En este caso tenemos que hablar con Sergio El Pampo González, nada más y nada menos. Rionegrino, él, que tiene una nueva incursión por el mundo, en este caso en Grecia. Lo saludamos, Sergio, buenas noches. Bueno, contanos un poquito cómo te trata esta vida, esta nueva vida en este caso allí en Grecia, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y bueno, la verdad que como decías, se ha abierto el mercado por ahí en Europa, un poco más que en Argentina y bueno, en este caso tuve la posibilidad de tener una oferta de un equipo de segunda división de Grecia y bueno, la verdad que estoy muy contento y ya hace 10 días que estoy acá en el país disfrutando de esta nueva oportunidad que se me dio. Contanos un poquito, Sergio, cómo está Grecia ahora en este momento, cómo ha llegado, cómo te recibió el club también. La verdad que es muy lindo, el país hoy está muy bueno, acá está en verano y bueno, con el tema de la pandemia está un poco más suelto, no hay tantas restricciones y bueno, el club en estos días hizo la presentación del equipo, la verdad que fue todo muy lindo, la verdad que en estos momentos estamos entrenando, ya arrancamos la pretemporada y bueno, uno disfruta de eso del día a día. ¿Se abrió un nuevo mercado? ¿Alguna vez habías pensado en alguna posibilidad de jugar en Grecia? No, no, te soy sincero, uno siempre obviamente sueña con llegar a Europa, jugar en algún club de Europa, pero no se me había cruzado por la cabeza a Grecia, la verdad que cuando me llegó la oferta estaba muy contento porque bueno, mi vínculo con Independiente Realidad ya se había terminado el 30 de junio y yo había pasado a ser jugador libre, estaba esperando alguna posibilidad para ir a jugar a algún lado, justo me había quedado con el pase en mi poder, así que estaba escuchando ofertas y bueno, se dio esta posibilidad de emigrar para acá y la verdad que no lo dudé ni un minuto. Contanos un poquito Sergio, ¿cómo es el Nicky Ball? O sea que es el club que te ha fichado a vos. Sí, bueno, es un club con mucha historia que bueno, en estos últimos años viene haciendo las cosas bien, por ahí el año pasado estuvo en la tercera división y bueno, pudo lograr el ascenso a segunda y bueno, hoy en día estamos haciendo una buena pretemporada para bueno, comenzar en octubre el torneo, ya en la segunda categoría del fútbol griego, así que va a ser una competencia muy dura este año, así que uno siempre viene con mucha ilusión, con mucha expectativa de tratar de hacer un buen año. ¿Y has podido charlar con el técnico? ¿Te ha dicho dónde te quiere utilizar? Digo, sos un jugador que ha jugado en varias posiciones desde adelante, ¿no? Sí, sí, tal cual, bueno, hemos tenido así una charla cuando llegamos, la verdad que bueno, labura muy bien y trabaja también con el idioma muy bien, se le entiende el español perfectamente, así que eso también es muy positivo para mí y bueno, en estos días de entrenamiento me ha usado de centro delantero, que bueno, fue una de las posiciones donde más cómodo me sentí yo cuando inicié en la NUS y bueno, creo que puedo andar muy bien en esa posición. ¿Habrá que pagar con goles ahora? Sí, sí, creo que uno siempre sueña convertir muchos goles, hacer una buena temporada para seguir creciendo futbolísticamente, así que Dios quiera que este año sea el comienzo de algo lindo. La última, Sergio, ¿algún argentino en el equipo o en este caso está tocado solo algún sudamericano? Sí, sí, bueno, el año pasado ya hubo argentinos en este equipo, este año también, por suerte, cuando tuvimos que viajar para Grecia, yo vine con dos argentinos más al mismo equipo, con uno jugamos juntos, compartimos equipo en San Martín de Tucumán y en Brón de Madrid, Lucas Bocio, así que la verdad que también es todo más fácil estando ellos acá y también, bueno, hay españoles que, bueno, eso también con el tema del idioma es muy bueno y en el equipo seguramente van a haber cuatro argentinos. Sergio, te agradecemos mucho por el tiempo, te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de tu carrera y bueno, te estaremos siguiendo, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo, les mando un saludo grande a toda la gente. Muchas gracias.